Matices de mi tierra Buenas noches mis amigos Aquí estamos en Catamarca 999 En mi rancho Pasando otra de las tantas noches argentinas Que mis compañeros y yo Brindamos al público Que nos honra con su presencia Otra vez Aquí estamos A dar esta batalla de argentinidad Donde los esperamos a todos ustedes Para tener la alegría de compartir De corazón a corazón Una noche en el rancho argentino De Fernando Ochoa Alberto Batareza El gran poeta porteño Costumbrista extraordinario Nos presenta este cuarteador de tranvías Del 900 Que vestía a la usanza de la época De los orilleros de la época Vale decir Su gorra de colores Su melena engrasada El bigotón En dos puntas Y en fin El pañuelo bordado Y tenía zapatillas Recuerden bien Zapatillas no alpargatas Zapatillas con suela Y además eran de lona De colores celestes y blancos Que hacía bordar con la china Por ejemplo se llamaba Wenceslau Una alpargata decía Wenceslau Y la otra Lau Cortaba delante de la china Le juntaba los pies Para que le leyera el nombre Además tenía su sensen Su látigo Y así lo describe Alberto Batareza Mi longa pa' recordar De mi longa sentimental Uno se quejan llorando Yo canto pa' no llorar Cornetín del cuarteador Juan Pauvera de Novillo Que ha trabajado A cuchillo Un mayorengo cantor Tu repique anunciador Tatarí, tarí, taría Dice que viene el tranvía Pa' que el carrero porfiado Haga los tungos a un lado Y deje libre la vida Más también mi guampa vieja Tiene un pique llamador Para cantarle al amor Los motivos de mi queja Matices de mi tierra Con Ezequiel Biotti Por Radio Vida Una llamada resonga El cuerno de mis canciones Y se abren los corazones Pa' que dentro de la milón En la misma cocina La china lo más coqueta Oye sonar la corneta Y el repique la domina Deja platos en la tina Cruza el patio alborotada De una maceta colgada Corta un botón de clavel Sale a la reja con él Y lo tira a la pasada Ahí va de mi amor un gajo Pa' que te acordés de mí Yo extiendo la mano así Y en el aire lo barajo De la solapa en el tajo Lo ensarto con intención Y al reventar el botón Con su mancha colorada Parece Una puñalada abierta en el corazón Hasta más verte alma mía Vigo volviendo la jeta Y al adiós de la corneta Tatarí Tatarí Taría Sigo cuarteando el tranvía Apurando el mancarrón Que comprende la intención Que me golpea en el pecho Hasta subir el repecho Y llegar a la estación Tatarí Tatarí